Y a como te recuerdo, en las manos de celos, le pido a Dios que vuelvas, si vieras. Y a como te recuerdo, será porque aún te quiero. Te recuerdo, te escuches esta canción, donde quiera que te encuentres espero que tú. ¡Ay mamita! Le pega en el ojo. Le cae en la vista. ¡Tápese el ojito!